Buenas tardes gente, y como les va aquí, estamos ya nuevamente en un video de Drobos, un nuevo bugazo de experiencia Y pero nos vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 263645718717, versión 18, V18 Una vez que le damos vamos a jugar, partida privada y jugar Y listo chicos, una vez que estamos aquí entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tenemos que esperar de 10 a 15 minutazos, aunque yo recomiendo siempre una media hora Para que nos de más XP, ya saben, de 10 a 15 minutos o si no media hora, como ustedes prefieran Una vez que hacen eso vienen para aquí, para este lado, a ver si ven por acá, lado izquierdo Donde tenemos que poner el siguiente código, a ver, aquí vamos a poner el número 6 Así que acá está el número 6, pues colocamos el número 4 Y por último vamos a colocar el número 11 Así que a ver, con cuidado, vamos 9, 10 y 11 6, 4 y 11, le damos aquí a click Y si no me equivoco, ya estaría todo Así que ahora si le damos para secret room Le damos y listo Una vez que estamos aquí entonces, tenemos que colocar, o mejor dicho hacer, lo siguiente A ver, venimos por aquí Y vamos a ver este botón de 120 segundos Lo que tenemos que hacer es darle aquí a interactuar Y después ven este contador de 7 segundos Lo que tenemos que hacer es darle aquí a todos los botones en 7 segundos Así que, ojito con eso, le vamos a dar interactuar Y vamos a tener 7, de aquí 7 segundos para hacerlo Así que venimos por acá, interactuamos, 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 interactuamos Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo Y miren la experiencia que hemos ganado Dos, trescientos mil de experiencia en un ratito nada más Solamente por presionar el botón de 120 Y de ahí tener 7 segundos para hacerlo Hemos ganado 300 mil, ojito con este mapa Ya saben, apenas vean este video por favor Lo hacen porque miren lo que he subido He estado en nivel 70, ya he subido hasta el nivel 73 Tres niveles he subido solamente en un ratito Así que nada Y ya saben chicos, entonces lo que tienen que hacer solamente es eso De los 120 segundos Y de ahí interactuar una vez Y les estaría dando 300 mil de experiencia Así que, lo que faltaría solamente sería venir acá Donde está este saltarín Venimos aquí Entonces nos quedamos aquí Y miren la experiencia que estamos ganando De cinco mil en cinco mil Así que ya saben chicos Lo que tienen que hacer solamente eso Y estarían ganando más de 300 mil Subiendo más de cuatro niveles Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este jugazo No se olviden de like, suscribirse Y compartir para mucho más Nos vemos Chao, chao, chao Chau 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 ¡Gracias!